Música Tengamos presente esto, hermanos, y aquí hagamos un acto generalizado, un acto inmenso. Somos pocos en comparación de muchos, pero hagamos un acto que cubra Colombia de reconciliación y de amor hoy día de la instauración del amor, del amor sagrado en la tierra a través de las palabras de Jesús. Lleguen ustedes a sentir ganas de llorar ante lo que ha pasado, sientan ustedes ganas de llorar, sientan ganas de hacer algo para que se restaure el amor en Colombia, para que no siga y para que no se repita esta miserable historia, que nunca se repita en los faustos de la historia de Colombia, esta tremenda página que estamos viviendo ahora. Este sería lo mejor que pudiéramos hacer aquí reunidos, aquí silenciosos, aquí con ganas de aceptar plenamente el llamado de Cristo, la vocación cristiana, la vocación a la santidad, la vocación al amor. Tenemos que hacer del país un país donde se ama a la gente, un país donde se ayuda a la gente. Tenemos que hacer del país una belleza de confraternidad y que nadie tenga en su corazón odio, que nosotros rechacemos radicalmente cualquier odio, cualquier rencor, que eso va directamente contra Jesús, el que murió por nosotros, actualmente tener odios es como si estuviéramos hiriendo el cuerpo de Cristo, es como si estuviéramos nosotros crucificando a Cristo, como si estuviéramos clavándole la lanzada, la lanzada y los tiros y las balas que se disparan contra nuestros hermanos, eso es como disparar y como clavar la lanza otra vez en el cuerpo de Cristo, hay que reparar. ¡Gracias!